A ver como presento yo al protagonista del día de hoy Como sabéis, nuestros amigos de Activision son bastante graciosos, ¿no? Les gustan mucho las bromas Así que hace unas horas han decidido meter una nueva pistola Una pistola que, bueno, tú dices a simple vista Pues oye, no está mal, ¿no? Una pistola, pues vale, más variedad tal Lo gracioso es que no es una pistola Es un subfusil con 80 balas de cargador Con un tiempo de recarga de fusil de asalto No de ligera, que sería lo suyo al tener esa capacidad de cargador Que además tiene un time to kill mejor que la FFAR Y que se puede poner en duales El chiste yo creo que se cuenta solo, ¿no? El arma en cuestión recibe el nombre de Shikov Y si queréis saber cuál es la configuración que saca su máximo potencial Es la que ahora mismo tenéis en pantalla El silenciador monolítico que no puede faltar El cañón automático de 140 milímetros Porque si esa es otra, te vuelve el arma totalmente automática El láser de 5 megawatts La munición de tambor de 80 balas Que lo gracioso es que te dice Te quita velocidad al apuntar con la mira Da igual, porque son unas duales No hace falta Velocidad de movimiento Pero si es una pistola, ¿qué más da? Velocidad de sprintar al disparar Bueno, es una pistola Sin comentarios la movilidad que tiene esto Y por supuesto, ventaja duales Que por cierto, cuando vayáis a intentar desbloquearlo Aquí habrá un error Os pondrá que hay que conseguir desafío con las Renetti No, para nada Tenéis que equipar a este arma en concreto La ventaja de más dinero Y haceros lo que os dice, ¿vale? Pero no es con la Renetti Está mal traducido No... no sé No sé por qué Otra cosa graciosa Es que he conseguido subir el arma al nivel máximo Y desbloquear las duales Pero no las he probado todavía en dual Así que en este vídeo No solo vamos a ver su potencial Cómo funcionan realmente Sino que voy a reaccionar a ellas por primera vez Me raya al principio Porque vengo de utilizar una sola Y es que es de risa lo que revienta Así que dos No me quiero imaginar Poneos cómodos Porque algo me dice Que empieza el show Yo no sé en qué momento Se me acaba de activar esta cinemática O sea, literal Estoy en el menú principal A todos Hemos seguido las pistas ¿Qué es esto? Chavales Es que esta es la cinemática final de la temporada ¿Por qué me sale esto aquí? Ah, no me pueden decir nada Me ha salido en el juego oficial No entiendo nada O sea Ah, pues muy bien Ah, pues Ah, pues muy bien Ah, pues muy bien Pues Pues genial, oye Vamos a jugar Bueno, vamos a jugar Bueno, señores Estoy probando esto A las 3 de la mañana Del día anterior De cuando vosotros vais a ver el vídeo Así que si digo más tonterías De lo habitual Pues perdonadme Y si no, pues genial Todos contentos El eje de esta lobby Porque tenemos un despliegue Bastante, bastante bueno Tenemos Storage Town Que suele ser el lugar Donde más enfrentamientos Se producen en botín Porque sí Vamos a probar aquí las armas Como siempre digo Cuando testeamos armas nuevas No tiene sentido irse a un Battle Royale Porque ahí hasta que las consigue Si se dan las situaciones Para poderlas usar Pues realmente es complicado Y si queremos centrarnos en un arma Lo mejor es darle rienda suelta A poderla utilizar Y en Storage Town Se puede hacer perfectamente Así que amigos Preparados Me pongo aquí mi placa Y lo dicho Creo que algo me Me dice Que esto va a ser bastante gracioso Sobre todo si le ponemos aquí La fuerza vulnerante Ahora todo el mundo va con duales Vale Tenedlo muy en cuenta Es algo normal Que nadie se enfade Sobre todo que no me piden por la espalda Por favor Y bueno Pues ya estaría ¿No? Uno volatilizado A ver si vienen más Estaría bastante bien Eso sí Esto creo que va a chupar munición Mucha, mucha munición Vale Lo tengamos en cuenta esta kill Porque obviamente He volatilizado al enemigo Pero también es cierto Que lo he hecho Teniendo en cuenta Que cuidado Teniendo en cuenta Que voy, voy Con la fuerza vulnerante Vale Esto no es el daño real Ahora sí Ha sido muy, muy heavy El alcance bastante bueno Y revienta muy bien Si este arma A mí me vamos a ver Los primeros de la partida Ojo eh Si este arma tuviese el alcance Un fusil de asalto Por ejemplo Pues sería Bueno pues sin duda El mejor arma Con diferencia De todo Call of Duty Warzone Y vamos No, no estaría diciendo Ninguna barbaridad El tema es ese Que es una pistola Y obviamente pues No tiene alcance infinito Y algo que me van a tapar por la espalda No sé por qué me da la sensación Tengo un tío aquí arriba Cuidado por favor Un momentito Por favor Déjenme pasar Aquellos Uy voy, uy, 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 uy Voy a quitarle aquí El amigo también te ha batido a ti Este arma bastante, bastante, bastante ridícula Me estoy dando cuenta Y la única forma de equilibrar lo que yo veo Y va Bueno, que yo veo No veo nada realmente No, para qué mentirnos Hola ¿Hay alguien aquí? No Sí Perfecto No sé Chupa mucha munición Eso es lo único Pero claro Al tener esa pedazo de cadencia Hacéis cosas como esta Que el tío me tenía que haber matado Que ha entrado disparándome Que me ha ganado la posición Yo disparo más tarde Y aún así Lo he reventado sin ningún tipo de problema Eso es lo que pasa con estas duales De, de, de la verno O sea Dios mío Me lo podía suponer Porque lo he dicho Vengo de subirlas a nivel máximo Y claro Pues un poquito sí que las he jugado Como podéis imaginaros Un poco sí que las he probado Para llegar a nivel 40, ¿no? Lo siento amigos Se te ha liado Se te ha liado Me van a matar Me van a matar Esa stun Esa stun No puedo bajar el arma Bueno Era evidente Si no me stunean No me matan Es el resumen que hasta ahora Podemos hacer Esto es Esto es absolutamente Ridículo Por favor ¿Cómo va? Noto que tiene mucho retroceso Es cierto Pero ¿Qué queréis que os diga? Es que algo tiene que tener Es que no es que tengamos 80 balas Como os he comentado antes Que sí que las tenemos Obviamente no es mentira Sino que es que tenemos 80 balas Por cada una de las pistolas Y son dos pistolas Así que Bueno Pues ya sabéis No son 160 balas Para irse a 160 balas Es necesario Ponerse una ametralladora ligera Y muchas de ellas Ni siquiera llegan a 160 balas ¿Cuánto tarda en recargar Una ametralladora ligera? 10 segundos 8 segundos Que no he dicho nada Pero ahí estaba Madre mía De mi vida Y de mi corazón Nada Nada Esto Esto es absurdo O sea Activision Se te ha pirado de las manos Con este Esto es ridículo O sea Bueno, bueno, bueno Señores Alerta contención De nivel 4 Esto ya es La muerte De todos Estamos muertos Ya el evento final Os recuerdo Semana que viene Miércoles Lo viviremos En directo Pero no aquí en Youtube Así que bueno No sé Yo ahí lo dejo Ya sois muchos Los que se estáis dando cuenta Del lugar Donde haré ese directo Y quién sabe Si bastantes más No digo nada Este sábado Mañana Tendréis el video Del setup Y ahí será Donde os desvele Lo que yo creo Que es otro Gran bomba No sé Qué acaba de pasar Tengo un tío A la espalda Tengo un tío Delante Ahora no sé Está a la espalda O está delante Lo que sí que sé Es que está muerto Oh Dios mío De mi vida ¿Qué es este arma? ¿Qué es esto? Por favor Que llevo 15 kills Y es que Y va Ey bro Ey bro Ey bro Esto no ha sido con las wallets Perdón 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 Hay que jugar con esto Alfa Céntrate por favor Ha sido sin querer No quería pillarlo Pero bueno Una cosa lleva a la otra Y al final Apaga Ey Ey Apaga Ay Te la has llevado muy puesta Eh compañero Demasiado yo diría Lo dicho Tiene Ha colado Ha colado Oh Dios mío Que ha colado Tiene un time to kill Mejor que la FFAR Vale A nivel estadístico Evidentemente Que tener en cuenta Que eso No tiene el alcance De la FFAR Ni nada del estilo Porque son unas duales Deja de ser una pistola Pero bueno Que si lo tuviese Lo dicho En una situación normal A 30-40 metros Pues mataríamos más rápido Que con la FFAR Que en la instancia cercana Pues obviamente Lo hacemos más rápido Que una FFAR O sea Ahí no No hay ningún tipo De duda Madre de Dios Y de mi corazón Que está pasando Que es esto Que es este arma Ya lo sé Como no lo voy a saber Me ataban por la izquierda Seguramente Era Lo he abatido Aún así lo he abatido Chaval Hay que nerfear esto ya O sea Ya Ya Esto es reírse de la gente O sea Tal cual Por favor Por favor Por favor Esto es humillante Por favor Pero estáis viendo esto Tío Vale Aquí creo que son dos O no O no O sea A lo mejor es uno muy fuerte Simplemente Pero que está muerto ¿Qué queréis que os diga? Todas las lobbies Van a ser con esto Ahora Es que Que te pones una FFAR Te pones esto de secundaria Y ya está Una M16 Y esto de secundaria Y ya está Es que no Es que no te pueden tocar O sea Literal Con las duales Es que no te pueden tocar Y te pones una Casi que tampoco Pero ya con las duales Esto es un cachondeo O sea Se ha salido de las manos Bueno Bueno Tranquilo Conductor 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 Me chiste un poco Locuelo Uy Bueno A ver Una forma de moléculas duales Es esto Que te meten un RPG En la boca Y te matan igual ¿A dónde vas? Hijo de mi vida ¿A dónde vas? Haciendo eso Volviendo a por unas duales De cara Colega Bueno Creo que es momento De sacar la conclusión De que Sí Activision La ha liado Reven Software Quien haya programado esto La ha liado Y que evidentemente Tienen que nerfearlo Cuanto antes O sea Creo que es obvio Que esto no puede estar así Lo que hemos visto ahora mismo Es como funcionan Pero es que en el Battle Royale Va a funcionar igual de bien Estas duales Están Totalmente Rotas Creo que me han hecho como 32 kills Me parece En una partida en solitario En botín La primera vez La primera vez que las utilizo No hace falta ni acostumbrarse a ellas Ni patrones de retroceso Ni nada De nada De nada De nada Deja pulsado Los dos gatillos Y dale Lo que se cruce Está muerto Así de fácil Es una exageración O sea Esto es ridículo Perfectamente os digo Que ahora Es el mejor arma del juego O sea Sin duda ninguna El tema es que A partir de los 25 metros 30 Como es una pistola Y son duales Pues no vais a dar las balas Así que tened ahora Cuidado en Warzone Porque todo lo que esté Por debajo de 25 metros Si os cruzáis con esto Os va a reventar Seguro O sea No se puede hacer nada Dicho esto señores Espero que el vídeo os haya molado Que le dejéis un buen me gusta De ser así Que os suscribáis Si aún no le estáis Activando la campanita Aunque sea por el aprecio De que son las 3 y cuarto De la mañana Tendría que estar durmiendo Pero aquí estamos Sin fallar Ni un día Como siempre Muchas gracias Un fuerte abrazo No os perdáis El vídeo de mañana Del nuevo setup En el cual por fin Les voy a enseñar Todo lo que he montado Durante estas últimas semanas Que está bastante Bastante chido Y por supuesto Con ello Mañana mismo Estamos de vuelta en el canal Hasta la próxima Chao chao Deja tu opinión en los comentarios Acerca de lo que has visto Con las duales Por favor